El bandido, el bandido que va a cortar el número 6, de la famosa cuadra Carolina, y en los lomos, el ventaja, y en los lomos, y en el sur, y acá más atrás, el bandido, el bandido, el bandido, cuadra Carolina, los lomos, Criacito, cuidador, Rubén Sanzón, cuadra Sierra Brava, y en el sur, y en el sur, y en el sur, y en el sur, y en la carrera, Lucla! Gracias. Gracias.